Vamos a ver otro tipo y aquí me van a hacer después de que veamos algunos modelos y vuelvo a insistir, todo esto lo tienen allí y el PowerPoint que es básicamente esto para que luego lo vean en casa. Saber implícito, lo que necesita saber y poder explicar al estudiante antes de completar la actividad. Siempre que hagamos eso tenemos que hacernos esta pregunta. No podemos esperar que el estudiante, todos los estudiantes lo sepan, algunos sí, otros no, pero tenemos que pensar, lo he preparado para que pueda llegar a este punto para luego seguir adelante. Ok, crear unos modelos gramaticales reflexivos para determinar y aquí ya estamos viendo comprensión y producción. Lo otro estábamos viendo un punto gramatical. Ahora aquí es comprensión lectora, puede ser producción en el escrito o el habla. Entonces, saber implícito. Para reformulación, cambia la siguiente oración de voz activa a voz pasiva a una oración con C pasivo. Entonces le damos la oración, voz activa. Ahora, si no saben lo que es voz activa, no pueden hacer esto. Podemos recurrir a decirles, ok, what was active voice in English? Remember your English classes. In English, don't tell me you never learned it, I'm an English teacher. I taught high school English, so I know what's there. What's passive voice? Ok, con C pasivo. Y siempre les digo, en inglés tenemos active voice and passive voice, and you're stuck there. And remember how we would, and you probably will remember, your English teachers used to tell you, avoid the passive voice unless it's very necessary. And I explained to them why. I said, he writes a book. Look at that, he writes a book. Rápido. The book is written by him. Clunky, 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 clunky. And your writing becomes that way. That's why we would insist active voice. Pero el español tiene una enorme ventaja. El ser pasivo. Se escribió el libro en 1492. Le digo, y es activo. And we go through the whole process of how you form it and how you use it. Pero aquí estamos viendo que ellos puedan y vayan entendiendo. Y sepan que si cuando llego al concepacivo, no puedo mencionar el hablante. El agente, no lo puedo mencionar. Entonces, tengo que elegir si el objeto directo, ahora es mi sujeto, el paciente, sujeto-paciente, es lo que quiero resaltar. Necesito la voz pasiva. Si tengo que mencionar el agente. Entonces, todo eso lo van viendo. We make you work hard, don't we, Madeline? Pues un poco. No. Si. No. Gracias por ver el video